Expertos dan recomendaciones sobre salud mental por Facebook. Dos docentes de la UPSA y un experto argentino brindaron información por Facebook sobre cómo afrontar la ansiedad. La Fundación Clubes de Ciencia Bolivia organizó una serie de transmisiones en directo a través de su cuenta de Facebook. La iniciativa titulada Recomendaciones sobre salud mental en tiempos de cuarentena pretende ayudar y brindar información útil sobre el tema en circunstancias difíciles para el bienestar emocional de la población. La primera presentación, que aún puede verse en línea, www.facebook.com weblink, contó con la participación de Guillermo Rivera, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Japonés, y de Laura Rivera, directora de la Fundación de Clubes de Ciencia Bolivia, Ambos docentes en la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, UPSA. También intervino Fabián Olaz desde la Facultad de Psicología de Córdoba, Argentina. Laura Rivera explicó que estamos lanzando una serie de episodios por Facebook, todos los días a las 5 pm, hora de Bolivia. Estamos dando una cobertura principal a expertos en el área de salud, principalmente en medicina y en psicología, ya que son temas centrales en estos momentos, pero también temas relacionados con economía y políticas públicas. Según la docente UPSA, se eligió a los entrevistados por su alto nivel de experiencia en cada área. El doctor Fabián Olaz es un referente a nivel latinoamérica en temas de conducta y psicología clínica que reside en Argentina. A nivel local, el doctor Guillermo Rivera, jefe del equipo de psiquiatras del Hospital Japonés, fue el encargado de brindar un análisis de la situación actual de nuestro país y su influencia en la salud mental. Un contexto difícil. Por su parte, el doctor Guillermo Rivera comentó sobre la importancia de abordar estos temas ya que todavía se está viendo una conducta irracional en algunas personas que no cumplen las medidas recomendadas. El miedo tienda a aflorar, dificultando la gestión de las emociones durante la cuarentena, sin olvidar que las personas con trastorno mental grave son más vulnerables por no poder cuidar de sí mismas, y corren el riesgo de descompensarse por la falta de acceso a sus dispositivos de salud habituales, dijo. La incertidumbre que genera lidiar con un virus del que se sabe poco o nada genera mucha ansiedad, por lo que podría llegar a pasar. Semejante panorama genera un pensamiento catastrofista en algunas personas sensibles. Por otro lado, las versiones contradictorias que circulan tanto en medios oficiales como en redes sociales provocan inseguridad y ello lleva a las personas a experimentar miedo, que puede manifestarse a través de la evitación o la ira, señaló Rivera al respecto. Estados de ansiedad en adultos y niños. Según el docente de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, el adulto ansioso suele dormir poco, irritarse fácilmente o inhibirse socialmente y encerrarse. También es posible que experimente dolor de cabeza, intestino irritable, miembros acalambrados o adormecidos. El niño no es consciente de lo que le sucede y somatiza con mayor frecuencia e intensidad, llegando a experimentar dolores de vientre y de cabeza, además de llanto fácil. Para el doctor Guillermo Rivera es importante reconocer las emociones, no guardarlas, hablar sobre ellas. Pero hay que tener cuidado de separar los pensamientos de la realidad, preguntarnos qué realmente me consta que está pasando y actuar en base a ello. Debemos apoyarnos en las cosas que son irrefutables y sobre todo en las que están bajo nuestro control. Por ejemplo, es indiscutible que lavarse las manos y mantener el distanciamiento social nos protege, enfatizó el experto. Algunas recomendaciones. Con el objetivo de compartir los puntos claves que se tocaron durante la transmisión en Facebook, Clubes de Ciencia Bolivia elaboró un documento que contiene recomendaciones especiales para la cuarentena. A continuación, se señalan algunas. 1. Busque información precisa de fuentes confiables para entender la pandemia del COVID-19. 2. Confíe solamente en fuentes de comunicación oficiales para aprender sobre las medidas de cómo protegerse y proteger a los demás. 3. Mejore sus hábitos de higiene. 4. Cuide su estabilidad emocional. 5. Familiarícese con el protocolo para buscar y recibir atención médica oportuna local en caso de necesitarla. 6. Evite una exposición excesiva de noticias. Infórmese, pero no de manera excesiva.